hola qué tal cómo está toda mi gente de todas las redes sociales que nos siguen aquí a carlos pizarro el doctor del crédito acuérdense que estamos localizados en el 1975 de clinton ave no es y pues bueno pues en esta en esta tarde noche ya éste ya está oscureciendo son las siete de la tarde apenas pero ya está obscuro este pero eso no nos impide que sigamos entregando vehículos y pues bueno pues estamos en las preguntas nuestro cliente que vino el día de ayer y pues bueno está llevando esta poderosa camioneta nuevecita de paquete la cheroquil este gran cheroquial en si es de que pues bueno vamos a ver qué tal como su experiencia vamos a preguntarle que tal como es el cual es su nombre mi nombre es antonio y pues muy bien muy 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 buena experiencia con el doctor del crédito y este tiempo siento recomendable excelente señora usted cómo se va contenta con el servicio pero que nos pudiera decir ustedes este acerca de bueno que venían buscando un vehículo y se llevará algo mejor de que lo que van esperando como el juez para ti que vamos a decir también hacer algo mejor de lo que estábamos buscando y lo que hacen dentro de lo que estábamos buscando y algo se resolvió bastante bien el problema si usted que le pudiera decir a esas personas que lo están viendo y que no empezando a buscar un vehículo y bueno pues está lo mejor no está animado a ver con nosotros que diré usted pues que se animen y que vengan aquí con carlos pizarro él tiene las mejores ofertas y realmente tiene muy buenos automóviles realmente me gustó mucho el trato directamente con carlos y la aprobación de crédito y pues bueno nos quedamos aquí con otro testimonio más muchas gracias dios me los bendiga a todas personas que nos están viendo ya saben estamos en edición 75 de clinton avenida vengan para que les podamos ayudar a ustedes a que salgan manejando su vehículo ya saben somos líderes en aprobaciones de crédito y pues bueno a las pruebas nos remitimos el día de hoy se está llevando esta camionetona nos vemos pronto dios me los bendiga gracias